Yo creo que los principales puntos a destacar de este estado de revisión de los procesos de toma de decisión en cambio climático es el hecho de que las organizaciones al tener que enfrentarse, ya sean públicos o privadas, a este tipo de proceso necesitan necesariamente revisar su situación actual y su relación de sus procesos y de sus procesos de toma de decisiones respecto a este clima futuro y no es tan evidente para todos los tipos de instituciones es necesario evaluar si es que hay una relación directa entre el clima, el riesgo climático y las actividades de la empresa para entrar en un proceso de toma de decisiones que implique adaptación a cambio climático la conformación de esta dinámica de debate entre los distintos actores que están participando ha enriquecido el análisis porque efectivamente uno hace una revisión que es bastante teórica y que es importante contrastar con la realidad que tiene el sector privado o el sector público o la academia hoy los diálogos pasaron más por una comprensión desde dónde habla el otro por qué lo hace desde ese lugar al punto que entre las conclusiones más interesantes que escuchamos ayer está el que bueno entender para que el tomador de decisión tome una propuesta o la incluya uno tiene que darle la información uno tiene que saber cuáles son sus prioridades y cuál es lo que va a tomar de lo que le demos la continuidad de este tipo de eventos como en el que estamos provoca un acercamiento y un entendimiento desde el lugar donde habla el otro no quiere decir que cada uno cambie su postura pero cambia la actitud hacia la opinión diferente del otro creo que se dio un intercambio y un debate muy interesante en relación a los desafíos que plantea lograr un proceso de toma de decisiones en el cual se tenga en cuenta por un lado el aporte que tiene que hacer la ciencia para asistir a una mejor toma de decisiones en una temática que es nueva no tenemos una larga experiencia en adaptación entonces estamos desarrollando nuestras primeras experiencias sacando nuestras primeras lecciones el tomador de decisión tome una propuesta o la incluya uno tiene que darle la información uno tiene que saber cuáles son sus prioridades y cuál es lo que va a tomar de lo que le demos inclusive de lo que le demos dárselo en un formato que sirve que sea compatible con la información que manejan las instituciones públicas los decisores en particular los del sector público pero creo que también los del sector privado no pueden tomar buenas decisiones sino comprenden en qué consiste el cambio climático que experimenta la región o el sitio donde están ubicados y cómo afecta o impacta el tipo de actividad que realizan uno puede lograr mejorar su producción su eficiencia su productividad y al mismo tiempo construir un sistema más resiliente menos sensible al cambio climático los centros de generación de conocimiento la academia el centro regional de cambio climático y toma de decisiones u otro tipo de organizaciones somos capaces de informar este proceso de toma de decisión somos capaces de generar información que sea útil que sea pertinente que tenga foco en las necesidades de este usuario en cómo generar procesos de comunicación que sean efectivos en cómo estructurar estrategias de comunicaciones este mecanismo mezclado de disertaciones con pequeños análisis rápidos y conclusiones rápidas creo que es súper importante inclusive en todo este proceso de generación de información científica o comunicacional creo que es súper importante el difundir metodologías de procesos participativos metodologías cómo sentarse a conversar con personas que piezan diferentes y cómo tratar de extraer de ahí los puntos en común de la mayoría que son a partir de los cuales uno puede empezar a construir creo que hoy se puso bastante el acento en que hay que generar cosas útiles cosas concretas cosas que se puedan aplicar y no es el conocimiento por el conocimiento en sí mismo sino es el conocimiento para mejorar los procesos y por último mejorar la calidad de vida de la gente y conservar los recursos naturales que son la base de la economía de muchos de nuestros países desde nuestra perspectiva como generadores de conocimiento está el interés de poder generar líneas de investigación que apunten a poder entender mejor los procesos esta revisión teórica que yo traté de plantear en mi presentación poder profundizarla ya no desde un punto de vista teórico sino que desde la realidad de cómo ocurren efectivamente los procesos y me parece que el Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones tiene un papel bien importante en articular esta investigación aprovechar la experiencia que tienen las instituciones que participamos de esta red para poder generar ese conocimiento de la economía y 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 de la economía